la grabación. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar con el curso de GeoGebra. Gracias por conectarse. Si tienen alguna pregunta, por favor, lo hacen por el chat. La clase anterior, habíamos estado viendo la construcción de líneas rectas. Nos íbamos al menú, podíamos seleccionar una línea recta con dos puntos. Esto habíamos visto la clase anterior. Seleccionamos otra línea recta con dos puntos y podemos obtener el punto de intersección. Nos vamos en el menú donde en punto, en la cuarta opción, tenemos punto de intersección. Cuando yo selecciono, vean que se cambia el menú a punto de intersección. Señalo las dos líneas rectas y me aparece mi punto E, que es el punto de intersección. Esto habíamos visto en la clase anterior. Si yo movía el valor de A o movía el valor de B, podíamos ir variando el punto de intersección. Como el punto de intersección es un punto fijo de mis rectas, podemos ver que cuando yo muevo la línea recta, el punto E cambia de posición, porque es un punto dinámico. ¿Sí? Listo. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. No te preocupes si no puedes verme. En todo caso, yo subo luego la grabación y tú puedes en otra computadora verificar, luego revisar el audio. Si es que vas siguiendo los pasos, capaz que te vas dando cuenta qué hacemos. Listo. Esto es lo que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, vamos a hacer un nuevo ejercicio. Sí, a este no le vamos a guardar porque era simplemente una revisión. Ya. Voy ahora a trazar una línea recta cualquiera. Para esto selecciono dos puntos. Previamente en la vista gráfica voy a seleccionar la cuadrícula por facilidad para el gráfico. Y voy a trazar una línea recta. Selecciono la línea recta y selecciono dos puntos de esta línea recta. Tenemos la ecuación de la recta. Es X más Y igual a menos 3. Los puntos que forman parte de la recta es A y B. Si yo deseo obtener más puntos de la recta, puedo colocar un punto sobre un objeto y colocar el punto sobre cualquier parte de la recta. Entonces, si yo voy moviendo este punto, por ejemplo, cuando me coloque sobre el eje de las X, el punto C dice que el valor en las X es 3 y el valor en Y es 0. Igual, si selecciono cuando Y es 0, voy a tener Y es 0 y X, perdón, X es 0 y Y igual a menos 3. Entonces, de esta manera yo puedo ir obteniendo diferentes valores de puntos que se encuentran sobre la recta. Cuando X vale 4, ¿sí? En este caso 4.02, mi valor en Y es 1.02. Puedo obtener también cuando X vale 4.53, el valor de Y va a ser 1.53. Y puedo ir obteniendo los diferentes valores de esta recta. Si necesito calcular la pendiente de la recta, sí, tengo varias formas de hacerlo. La una es irme a la entrada y colocar pendiente de mi línea F, ¿sí? La ecuación de la recta es F es igual a menos X más Y igual a menos 3. Entonces tengo que la pendiente de F va a ser igual, escribo pendiente, ya me sale la ayuda, pendiente de qué, pendiente de qué, del valor de la recta, F. Entonces, en este caso me sale que la pendiente de F es igual a 1, ¿sí? Y el valor de la pendiente se me grafica sobre la recta como un valor de 1, ¿sí? Luego puedo también, otra forma de obtener la pendiente es, me voy a ir a ángulo, al menú de ángulo, y aquí tengo la opción de pendiente de una línea recta. Selecciono pendiente de una línea recta, me posiciono sobre la pendiente y me sale la pendiente de la línea recta. Como ven, me apareció otra variable M, la pendiente se me dibujó en la misma parte, está duplicada, ¿sí? Y tengo MF, si deseo oculto MF, me queda solo M, o oculto M y me aparece solo MF. De esta manera tengo dos métodos diferentes para trazar mi línea recta. Si deseo, puedo mover el punto A, ¿sí? Le voy a mover a mi punto A y vamos a ver, voy a anular una de las pendientes para que sea más fácil graficar e interpretar los resultados y tengo que la pendiente es 0,33 de esta línea recta, ¿sí? Si yo me voy moviendo, voy encontrando diferentes pendientes y me calculo automáticamente la pendiente. Si quiero ver cómo se calcula matemáticamente la pendiente de una línea recta, ya saben, puedo buscar en Google la fórmula matemática para calcular la pendiente. Aquí vamos a ir viendo cómo aparece la pendiente de la línea recta. Simplemente colocando pendiente o calculando la pendiente en la función de ángulos. Ahora, ya que tengo esta línea recta, voy a trazar una línea paralela a esta línea recta, a la línea AB. Para trazar la línea paralela, yo me voy al menú de recta y aquí me aparece recta paralela. Yo para trazar la paralela simplemente selecciono recta paralela, nos posicionamos sobre la recta y luego le indico en qué punto quiero trazar la paralela. ¿Sí? Déjenme ver ahí alguna pregunta. Ya. No hay problema, Alicia, con eso. Listo. Entonces, colocamos el punto y tenemos ya trazada una línea paralela. Si yo voy moviendo el punto D, sí, puedo colocarlo en diferentes sitios. Siempre estas dos líneas serán paralelas. ¿Cuál es la característica de dos líneas paralelas? Voy a calcular la pendiente de esta nueva línea. Volvemos a ángulo, seleccionamos pendiente. Coloco la pendiente y vemos que ambas pendientes son iguales. O sea, M y M1 tienen el mismo valor. Es decir, dos líneas son paralelas cuando tienen exactamente la misma pendiente. ¿Qué otra característica tienen dos líneas paralelas? La otra característica es que no tienen un punto de intersección. Para demostrar esto me voy al menú de punto, busco punto de intersección, señalo la recta F, señalo la recta G, y me aparece indefinido el punto E de intersección. Es decir, yo no voy a tener nunca un punto de intersección entre dos líneas paralelas. Vamos a mover ahora el punto A o el punto B. Hemos estado moviendo el punto A, voy a mover ahora el punto B. Y si ustedes se fijan, las rectas se van moviendo las dos líneas. No importa cómo yo me mueva con el punto B, nunca llego a tener punto de intersección. Bueno, voy a tener un montón de puntos de intersección cuando las dos líneas coincidan. Que van a coincidir cuando tengamos la misma ecuación. Pero si no, siempre vamos a tener dos líneas paralelas. No existe punto de intersección. Y si ustedes se fijan, la pendiente siempre va a ser igual. No importa cómo yo le mueva B, siempre voy a tener las mismas pendientes. Entonces, de esa manera yo puedo trazar líneas paralelas, líneas, dos líneas paralelas, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta aquí? Listo. Vamos a trazar ahora una línea perpendicular. Entonces nos vamos a recta y vemos la opción de recta perpendicular. Para trazar la recta perpendicular, selecciono la línea recta y automáticamente se me traza la perpendicular. Ahorita se mueve porque todavía no tengo seleccionado el punto. Selecciono un punto que puede estar fuera de la línea recta o puede formar parte de la línea recta. Eso no hay ningún inconveniente. Y de esta manera trazamos la línea perpendicular. Esta línea perpendicular, que es mi línea H, le voy a cambiar de color. Me selecciono sobre la línea. Propiedades. Y me voy a color y voy a utilizar un color medio violeta. Entonces, de esa manera tengo ya la línea recta. Déjenme ver si es que hay alguna pregunta. Julián, no sé desde qué parte no me entendiste o es que no estabas recibiendo bien el sonido. Por favor, me confirmas eso. Listo. Hemos trazado la línea perpendicular. Ahora vamos a obtener, como en el caso anterior, la pendiente. Entonces seleccionamos pendiente y seleccionamos la pendiente de esta nueva línea de la línea H. Si ustedes se fijan, la pendiente sale menos 2.99. Voy a obtener otro valor que es pendiente perpendicular. En la entrada le voy a hacer igual a menos 1 dividido para M. Y quiero que se fijen que la pendiente calculada que es menos 1 dividido para la pendiente de una línea recta, si esta ecuación se cumple, es la pendiente de la línea perpendicular. Igual que en casos anteriores, si yo muevo el punto F, esta pendiente va a mantenerse. Puedo también buscar el punto de intersección. Tomen en cuenta que si tengo dos líneas paralelas, la perpendicular es exactamente la misma para las dos líneas paralelas. Es decir, no es que tengo esta línea perpendicular, no es diferente a otra línea perpendicular de cada una de las paralelas. Vamos a obtener el punto de intersección entre estas líneas. Entre las paralelas y las perpendiculares. Tengo el punto G como punto de intersección. Se me cambió el color nuevamente, voy a volver a propiedades y regresar el color de la línea perpendicular a las dos paralelas. Tenemos este rato la línea F y G que son paralelas, la línea H que es perpendicular a las dos líneas paralelas. Voy a calcular ahora el ángulo, me voy al menú y voy a ver el ángulo que existe entre cada línea con su perpendicular. Entonces selecciono el punto A, el punto G y el punto F para graficar el ángulo. Les repito nuevamente cómo se grafica el ángulo. Me voy a menú, selecciono el menú de ángulos, simplemente ángulo y coloco los tres puntos, el punto A, el punto G y el punto F. El ángulo entre la recta y la perpendicular es de 90 grados. Puedo hacer lo mismo con la otra recta. Selecciono el punto D, el punto H y el punto F. Y vemos que también el ángulo es de 90 grados. Solamente en el caso de rectas perpendiculares, mi ángulo es de 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en esta parte? Hemos visto cómo trazar una línea recta, cómo obtener su paralela, cómo obtener la perpendicular y las relaciones que existen entre las pendientes de líneas paralelas, la pendiente de la línea perpendicular y el ángulo que forman entre las pendientes. Solo como una nota adicional, es posible cuando yo grafico un ángulo, si no comienzo con los lados correctos, me va a salir el ángulo complementario. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, F, el punto de intersección, y D, me aparece el ángulo complementario de 270 grados. Vamos a grabar este ejercicio. lo guardamos como paralelas y pendientes. Entonces, ustedes ya saben, pueden descargarse el ejercicio, se van a vista, buscan protocolo de construcción, y aquí tienen para repetir paso a paso todo el ejercicio. simplemente pueden llegar al principio, si regresamos al principio, ven que todo se volvió y me quedó solamente el punto A. Y, luego, puedo ir ejecutando paso a paso cada parte de mi ejercicio. Si me voy al final, vuelvo a tener nuevamente todos los datos. Cuéntenme, ¿tienen alguna duda? Si está claro, si están entendiendo cómo graficar una recta paralela, una recta perpendicular. Listo. Nancy me dice que sí está claro. Vamos ahora a hacer un nuevo ejercicio. Archivo, nos vamos a nuevo. Ya le habíamos guardado los cambios, entonces no voy a volverlo a guardar. Voy a quitar la vista de construcción para tener mayor espacio. Y, les voy a traer ahora una imagen. Si se acuerdan cómo se traían imágenes. Me voy al menú de texto, sí, de deslizador y aquí tengo imagen. Voy bajo aquí tengo una carpeta GeoGebra y vamos a traer esta imagen. No sé si ustedes a esta imagen ya la han visto antes. Voy a ver si puedo moverle el punto A. Es una imagen que nos da la impresión a todos que son líneas curvas. Pero esto sucede solamente por el patrón de blancos y negros. Si es que alguien me dice que estas dos líneas son paralelas, yo no le voy a creer a simple vista. O sea, o a simple vista yo diría no, está mal porque por mi perspectiva ninguna de las líneas son paralelas. ¿Cómo demostramos que las líneas son paralelas o no son líneas paralelas? Nos vamos a recta, seleccionamos recta, nos colocamos sobre un punto y trazamos una línea sobre otro punto. Si no coincidió bien mi punto le puedo mover un poquito, sí, al punto de origen para que se encuentre exactamente sobre el punto. Entonces ahorita voy a trazar y algo que ya suponíamos era que la primera recta es una recta o que la primera línea es una línea recta, ¿sí? Y eso suponíamos es muy relativo porque viéndolo así a simple vista yo diría no, no son líneas rectas, están inclinadas. Voy a quitar el eje de coordenadas para que no me estorbe y solamente ver las líneas rectas. Voy a trazar ahora una línea paralela para ver si es que en otro punto tengo una línea paralela. Selecciono paralela en el menú, dentro de recta me voy a recta paralela, selecciono la primera recta y luego me voy moviendo. Quiero que se fijen una cosa, si yo le pongo en el punto sobre la imagen, como no es parte del eje de coordenadas cartesianas, no se queda fijo, ¿sí? Pero si yo me voy en un punto exterior a la imagen, yo puedo digitar el punto y ya se queda en forma fija. Y para sorpresa de nosotros este gráfico está formado por líneas paralelas. Puedo continuar trazando estas líneas paralelas, ¿sí? Selecciono otra de las rectas, otro de los puntos, me voy a ir al lado derecho y oh sorpresa también es una línea paralela. Tomen en cuenta que con GeoGebra ha sido muy fácil que yo pueda demostrar que estas líneas son líneas paralelas y no como teníamos la primera visión por nuestra perspectiva de que eran líneas curvas. O sea, si yo veo el gráfico, si digo, no, están inclinadas, es una curva, no es, si es una recta, no está tan recta, o es una recta inclinada, hay más separación al lado izquierdo o al lado derecho, dependiendo de la posición desde donde yo lo vea. ¿Sí está claro? Voy a deslizarme un poco, ¿sí? Hacia la derecha, porque quiero traerme un par de gráficos más, un par de imágenes más, para que ustedes vayan viendo los mismos defectos que teníamos, ¿sí? En este caso tengo otro gráfico, ¿sí? Y puedo irlo agrandando, y en este era más visible, parecía que no eran líneas paralelas, ¿sí? Parece que están totalmente inclinadas, y simplemente le hice coincidir con las rectas anteriores, o podría traer unas nuevas rectas, ¿sí? Si voy ocultando las líneas rectas, puedo, bueno, no ocultando los puntos, sino ocultando las rectas, puedo luego trazar nuevas rectas y verificar que son paralelas, ¿sí? Si los puntos me estorban, yo puedo irme a editar, y puedo mostrar o ocultar objetos con control G, y mostrar y ocultar etiquetas con control mayúscula G, o llegando a través de editar, ¿sí? Listo. Si está claro, vamos a movernos un poco al costado, y voy a volver a traer una imagen, de estas imágenes existen muchas, ¿sí? Y aquí tengo otro ejemplo de la utilidad de líneas paralelas. Para que no me estorben las líneas anteriores, simplemente me voy a desplazar, le voy a mover al, a la imagen, a una zona que me permita trabajar sin líneas para verificar en este gráfico, ¿sí? Ya, en este momento ya no tengo las líneas anteriores, y podemos ver aquí líneas inclinadas, voy a trazar una línea recta, quiero ver si es que realmente son paralelas, trazo mi línea recta, y exactamente igual que antes, vamos a recta paralela, ¿sí? Y voy a trazar una línea paralela en otro punto, para verificar que esta imagen está constituida por líneas paralelas. Como ustedes ven, simplemente al utilizar diferente ancho de la línea me da una perspectiva de profundidad en la imagen. Vamos a guardar este ejercicio para que ustedes lo puedan ver y le voy a poner como ejemplo de imágenes paralelas. En este caso no vimos nada de pendientes. ¿Sí? Archivo nuevo. ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta o si me pueden indicar si está todo claro hasta eso vamos a ver un ejemplo de dónde podemos utilizar por ejemplo líneas paralelas. Normalmente en matemáticas nos dicen que no nos sirve mucho para la vida real, pero ahora vamos a ver ejemplos por ejemplo en arte cómo utilizamos las líneas paralelas. Como ven ahí tengo una imagen ¿Sí? De líneas paralelas en arte. Acá tengo otra imagen. Son imágenes solamente geométricas y pintadas del nivel solamente utilizando líneas paralelas. Incluso yo podría con un poco de paciencia realmente realizar este dibujo en GeoGebra. Acá tenemos otro ejemplo de líneas paralelas en el arte. Un ejemplo adicional. Otro ejemplo de arte realizado con figuras geométricas. Un círculo de un cuadrado y un triángulo dentro del círculo. Y el manejo de perspectivas simplemente con cambio de colores de las líneas paralelas y perpendiculares. Aquí tenemos líneas paralelas en esta zona, líneas perpendiculares a las paralelas exteriores en la parte interior del círculo. ¿Sí? Acá tengo otro ejemplo de arte en el que utilizamos líneas paralelas, líneas perpendiculares y en este caso también tengo alguna línea inclinada y luego paralelas a las que tienen un ángulo de inclinación. Les voy a compartir este ejercicio puestos de ejemplos de arte con simplemente el uso de líneas paralelas y líneas perpendiculares. Aquí tenemos claro dos líneas paralelas, líneas perpendiculares y la formación de cuadrados rectángulos. Cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta? Este vínculo les voy a compartir para que ustedes puedan ver las diferentes representaciones de o ejemplos de arte dentro del o arte utilizando líneas paralelas y líneas perpendiculares. Cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? No me digan que se quedaron dormidos. Vamos a hacer un nuevo ejercicio donde vamos a aplicar los conceptos de líneas rectas. Vamos a imaginemos que tenemos una empresa que tiene un costo fijo de 10 mil dólares por mes. Estos 10 mil dólares va a ser en pago a trabajadores, pago a luz, alquiler, todos los gastos que tiene la empresa, limpieza, materiales para la limpieza, todos los gastos que son fijos de la empresa. Y fabrica cualquier producto que le cuesta a la empresa 50 dólares fabricado. Este producto la empresa lo vende en 77 dólares. Me pregunta cuál es el punto de equilibrio. Si es que algunos no saben, el punto de equilibrio es el punto en el cual mis ventas cubren mis costos. Es decir, con todo lo que yo vendo, no tengo ganancias, pero tampoco tengo pérdidas. Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? Primero, las unidades que yo tengo aquí son unidades van en pasos de uno en mi eje cartesiano. Como en este ejercicio yo tengo valores 10 mil dólares al mes, voy a cambiar mis unidades para lo que me coloco un botón derecho, me voy a vista gráfica y voy a colocar el valor más pequeño en el eje de las X. El eje de las X va a representar mi número de productos. Le voy a colocar cero porque yo no puedo fabricar o le voy a colocar menos uno solo como ejemplo, pero realmente debería ser cero porque yo no puedo fabricar menos un producto. Entonces, nunca voy a llegar hacia la parte negativa. y le voy a colocar inicialmente mi valor máximo como 20 mil. ¿Sí? En el eje de las 10 igual, mi costo es cero, y el valor máximo le voy a colocar en 100 mil. listo, aquí tengo 100 mil y son el número de productos. Y he cambiado mi eje de coordenadas. Luego, tal vez, me toque volver a cambiar el eje de coordenadas. Entonces, inicialmente yo tengo un punto A que va a ser mi costo inicial. ¿Sí? Le voy a poner A va a ser igual ¿Cuál es el costo inicial? Si yo no fabrico o no vendo ningún producto, voy a tener cero en X, pero yo ya tengo un costo inicial de 10 mil del ejemplo. Entonces, mi punto A va a ser cero 10 mil. Es decir, si yo no vendo nada, tengo un costo de mantenimiento de la fábrica de 10 mil dólares. Si yo vendo un número X de productos, por ejemplo, 7 mil, si yo fabrico 7 mil productos, mi costo va a ser 10 mil iniciales más 7 mil a ver, en el eje de las X voy a colocar primero 7 mil y luego voy a tener en Y que es el costo 10 mil más 7 mil por 50 que es mi costo de fabricación. si en este caso ya vemos que ese punto está muy lejano voy a cambiar la escala. Entonces volvemos a irnos de acá, nos vamos a propiedades no quiero la propiedad del punto B nos vamos a vista gráfica y en el eje de las 10 voy a poner un millón y con esto ya tengo el punto A y el punto B si yo trazo una línea recta entre A y B me va a representar todo el ahorita se me fue una línea que no debería ir todo mi costo de fabricación si está claro está ahí ya listo le repito control voy a irme a la vista de gráfica para al protocolo de construcción para poder repetir si déjenme moverlo esto para acá y tenemos el ejercicio que decía que una empresa tiene un costo fijo de 10 mil dólares es en luz en lo que nosotros queramos y un costo para fabricar un producto de 50 dólares me preguntan si el punto de si el precio del de venta del producto es de 77 cuál será el punto de equilibrio entonces para calcular los costos primero dibujamos el punto A sin fabricar ningún producto mi costo es de 10 mil entonces graficamos el punto A luego colocamos el punto B ¿cómo obtenemos el punto B? decimos si vamos a fabricar 7 mil unidades del producto en 7 mil unidades el costo va a ser los 10 mil fijos más 7 mil de cada unidad por 50 que es el costo de fabricación y llego a 360 mil con estos dos puntos yo puedo trazar una línea recta que le incluya los dos puntos ya que es un típico nivel de fabricación estándar y yo con esto si cojo un punto dentro del objeto ¿sí? un punto dentro del objeto en esta recta puedo decir ah ya cuando yo fabrique 5 mil unidades ¿cuál va a ser mi costo? o sea si yo fabrico estoy en la escala no me está permitiendo pero bueno si fabrico 5 mil 91 unidades mi costo va a ser más o menos 264 mil 551 dólares y así puedo obtener de acuerdo al número de unidades entonces esta recta representa el costo que yo tengo si fabrico 11 mil unidades ¿cuál va a ser mi costo? ¿sí? entonces de esta manera yo puedo ir obteniendo los diferentes costos voy a ocultar la vista de construcción del protocolo de construcción y ahora voy a construirme un deslizador que es una nueva utilidad que tenemos deslizador y vamos a construir un deslizador al que le vamos a dar el nombre de venta que es el precio al que yo voy a vender obviamente yo nunca voy a poder vender en menos de 50 que es mi costo de venta y el máximo le voy a poner 500 y el incremento de uno en uno de esta manera construyo un deslizador que dé mi punto de venta entonces lo que me decía mi ejercicio es que mi punto de venta era 77 ahora ¿qué pasa si yo vendo 2000 unidades? mi punto C va a ser igual si yo vendo 2000 unidades en el eje de las X 2000 las unidades y en el eje de las Y va a ser el valor de venta por el valor de 2000 por el valor de las unidades y de esa manera obtenemos el punto C ¿sí? ahora ¿qué pasa si yo no vendo ni una unidad? ¿sí? si ustedes se fijaron ya mi punto C está sobre el punto de las ejes si yo no vendo ninguna unidad voy a tener cero en productos vendidos y cero en ventas para que no sea exactamente cero voy a poner 10 unidades y por la venta de 10 unidades va a ser 10 por el valor de la venta entonces en este caso mi escala quedó muy chica voy a hacer un zoom ¿sí? estamos graficando colocando el punto B y para poder ver mejor vamos a realizar un zoom entonces en este caso vamos a acercarle más todavía y vamos a tener estos valores ¿sí? déjenme irme a B para ver las propiedades y en básico en B le vamos aquí a cambiar a 3.000 unidades y este valor es igual a 10.000 más 50 por 3.000 como habíamos calculado anteriormente ¿sí? entonces de esa manera tengo mi punto B y el punto A si yo trazo una nueva recta entre D y D va a aparecer ya mi punto de equilibrio el punto donde yo no tengo ninguna ganancia ni ninguna perla simplemente obtengo el punto de intersección de cada una de las rectas y me aparece el punto E entonces me dice que más o menos cuando yo fabrique 371 unidades yo lograré tener un punto de equilibrio con una venta de 28.518 dólares ¿cómo influye el punto de el precio de venta? si yo voy aumentando y para eso es lo que me servía el deslizador si voy aumentando el precio de venta obviamente el punto de equilibrio se va moviendo si voy disminuyendo no voy a tener mi punto de equilibrio va aumentando si pongo en venta de 50 eso quiere decir que si fabrico en 50 y vendo en 50 voy a tener siempre una pérdida de 10.000 dólares listo con esto terminaríamos nos hemos pasado ahora un poquito y voy a guardarle este ejercicio como punto de equilibrio si entonces ya tengo este ejercicio guardado y voy a parar la grabación 2 2 2 3 2 3 4 7